Se hace duro ante la adversidad, porque emprender es como la guerra, es como el combate. Hay peligro, incertidumbre, no sabemos todo y vamos sabiendo como en el combate. Cuando estamos en el medio del combate necesitamos tomar decisiones rápidas. Mira, pero aquellos emprendedores que dicen, oye, yo no soy emprendedor porque no estoy en las condiciones óptimas para ser emprendedor. Yo quisiera que no hubiese inflación, tener todos los ingredientes para hacer las cosas y muchos clientes que me estén tocando la puerta para pedirme mis productos, sin hacer publicidad. Yo creo que no tienen el ser mental para ser emprendedor, pero lo importante es que ese ser mental, si no se tiene, se puede adquirir. Eso de que se nace emprendedor, eso no es así. Por ejemplo, Bill Gates, Steve Jobs, y este señor que me cae muy bien a mí, ¿cómo que se llama él? Donald Trump, me cae muy bien. Siempre está emprendiendo. Claro, pero yo diría que él más es un emprendedor de medio, más que un emprendedor... Bueno, pero es un emprendedor, pues. Sí, claro. Emprendedor es emprendedor. Así es. Ahora hay gente, este es el caso, por ejemplo, de los empresarios artísticos, los empresarios teatrales, por ejemplo. Todo el tiempo están creando y montando obras en Venezuela, en el mundo, en Broadway, en Europa, en todas partes. Entonces, ¿qué dices tú? Bueno, que es parte del emprendimiento, pues es parte del espíritu de hacer algo, de hacer un ladrillo de la nada, como dicen los chinos. Ah, muy bien. Bueno, fíjense, yo creo, yo creo que una de las cosas más importantes para ser emprendedor es además el ser mental, conocerse a uno mismo, y decir, bueno, realmente en qué soy bueno. Y es el caso de Steve Jobs, por ejemplo, se puede ver en la película, amigo, busquen la película, que está bastante cercana a la realidad, por cierto, con sus matices. Pero, él, por ejemplo, construyó un equipo, complementó sus habilidades con un equipo. Las cosas que él no tenía, por ejemplo, yo leí el libro y he analizado la historia de Steve Jobs, y yo realmente no tenía muchas habilidades tecnológicas, él personalmente. Las habilidades tecnológicas las tenía sus socios. Pero tenía unas habilidades de negociación extraordinarias. Y de visión también, es decir, de ver lo que la gente, los públicos necesitan, antes de que supieran que lo necesitaban, porque antes no existían los computadores personales, amigo. Entonces, en aquel se levantó, y tú sabes que yo voy a venderle computadores personales, ¿tú quieres uno? Y la gente le iba a decir, no, yo no quiero un computador personal, yo no sé ni qué es eso. Porque los computadores personales creo que los compran las grandes empresas, ¿no? Los mainframes, ese tipo de cosa, en aquel momento. Entonces, era algo que ni siquiera la gente sabía que necesitaba. Entonces, mal, mal, podríamos decirle a alguien, este, no, yo voy a esperar que el mercado me pida tal cosa. Porque es que a veces el mercado no sabe lo que va a necesitar. Es el caso de Steve Jobs. Es decir, en los años 1970 a 1973, más o menos, o para ponerlo más radical, en los años 65 al 70, nadie sabía que necesitaba un computador personal. O nadie sabía que necesitaba un teléfono celular. O sea, que si alguien ha hecho esa encuesta, no tiene vida, ese producto no tiene vida, nadie necesita eso. Entonces, esa visión la tienen también pocos emprendedores. Un emprendedor con visión vale horas. Que se anticipa. Yo quiero dejarnos pensando. Hagan esa tarea. ¿Cómo podemos adelantarnos? Con las habilidades que cada uno tiene. Ahora sí, vamos a nuestra música. La mejor música. La música de herencia para todos. Esta linda. ¿Cómo es que dice?